Un evento ya consagrado que hacemos todos los años, justamente para traer especialistas. Hoy tenemos cinco palestrantes, disertantes, que nos están traiendo mucha información sobre reproducción, calidad de semen, cómo ser más eficiente y producir mejor en la ganadería. Empezando por la reproducción, yendo por la inseminación, pero también con mucha nutrición, pastura de calidad, todo lo que el ganadero necesita para producir bien. Estamos contando con la presencia del doctor Eric Lesnoguera, investigador de Embrapa Corte, experto en IATF. La doctora Juliana Correa, experta en andrología y fertilidad de macho, también de Embrapa Corte. La doctora Tatiana, gerente técnico y responsable de la central de colecta Tairana de Cemex Brasil, que nos acompaña hoy. El doctor José Nelio, experto en IATF, profesor de la Universidad de Labras. Y Antonio Carlos, que es gerente de corte Taurinos de Cemex Brasil. En esta versión estamos dando todos los pilares y todos los factores que van a hacer que nosotros tengamos éxito en la IATF. Hemos tratado de traer los expertos que nos van a ayudar a través de su conocimiento y de la tecnología que tenemos en TotalPEC, para poder tener mejores resultados en esta campaña y para la campaña siguiente. Hoy hablamos de implementación de la IATF, del manejo para tener buenos resultados, tanto en vacas de cría como en ovillas, vaquillonas, para que los cuidados que tenemos que tener en nutrición, en manejo genético, en manejo reproductivo, para tener buenos resultados de prensa en IATF y en todo el ciclo pecuario de esta fazenda. Hay muchos criadores aquí que ya hacen y hacen suplementación de los animales. Entonces, yo creo que está creciendo con buena calidad, tanto de genética, tanto de calidad de ganho de estos animales. Yo creo que es un periodo de crecimiento importante y están bien. Yo creo que la pecuaria boliviana está en un buen camino. Yo creo que es un periodo de crecimiento importante y está en un periodo de crecimiento importante y está en un periodo de crecimiento importante.